Cristiano Ronaldo sigue agrandando su leyenda. El astro portugués se convirtió el martes en el primer futbolista que supera los 100 goles en la Champions League. El Lusitano anotó un triplete en el Santiago Bernabéu en la victoria 4-2 del Real Madrid sobre el Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final. Cristiano marcó sus goles 99, 100 y 101 luego de que la semana pasada hizo un doblete en la ida en Alemania. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, celebró la victoria del equipo y elogió la hazaña de su estrella. Él siempre dice que cuando hay un momento importante, él va a estar ahí. Él lo demostró esta noche, marcó tres goles. Está en otra categoría. Hay pocos jugadores que llegarán a hacer lo que ha hecho Ronaldo y todos lo sabemos. Ronaldo se distanció de su eterno rival, el argentino Lionel Messi, que acumula 94 goles en la Liga de Campeones. Gracias. 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 Gracias.